¿Qué ocurre? Ah, bueno, es que... No me detengan. Solo quiero ver a mi darling. ¡Qué cerca! Ya te dije que no lo harás. ¿Qué quieres decirle? Seguramente otra mentira. ¿Qué dices? No, por supuesto que no. Solo quiero hablar un poco con mi darling. Deja que vaya con él, Ichigo.